después de intensos estudios en la biblioteca de mi sótano al fin se ha podido llegar a un resultado absoluto hoy las líneas evolutivas de un youtuber genérico como es que uno se convierte en esto averígualo a continuación sólo hablaremos de la ruta general en esta entra cualquier usuario de yo obtuve que sube vídeos sólo por diversión sin importarle las visitas sin importarle absolutamente nada esta es la esencia pura de yo obtuve lo que poco a poco se pierde y tal vez regresa mucho después en el caso de que este youtube tenga un contenido interesante y tal vez innovador él empezará a crecer lo más normal es que sus visitas aumenten poco a poco aunque en casos muy señalados este crecimiento es enorme en esta ocasión sólo se hablará de un pequeño aumento a la larga este octubre empezará a preocuparse por las visitas de forma obsesiva y con el tiempo ocurrirá el primer gran estancamiento después de superar el estancamiento el file tuve empieza a soñar con ser genérico inconscientemente tal vez admire o envidie a los grandes kai tubers de temporada sea cual fuese el caso si este pequeño kai tuber sigue subiendo vídeos interesantes superará el estancamiento y abrirá varias puertas escondidas la frase que debería ser usada para ser un kai tuber de temporada es seguir subiendo contenido a pesar de todo o mejor dicho ser constante para toda la vida el youtuber ha madurado y ahora observa al contenido genérico como una vía excelente aunque esto dependerá del file tuber pero en lo general se empezará a realizar los típicos vídeos que hacen los demás youtubers acá tal vez pueda ocurrir un pequeño estancamiento que puede convertirse en algo bueno o malo si es positivo el file tuber se tomará su tiempo para cambiar de contenido si es negativo el guy tuber dejará para siempre la plataforma el camino del youtuber genérico se ha abierto este empieza a cambiar de contenido o tal vez a innovar de cierta forma atrayendo nuevo público y obteniendo un nivel de genérico tan alto que los cielos se abren y los mismos dioses le empiezan a decir que es uno más del montón pero que podría tomar como trabajo ser gay tuber los grandes youtubers obtienen una estabilidad absoluta es un hecho que se preocupan por su calidad de vídeos a pesar de ser genéricos todo lo popular será tal vez envidiado por los pequeños gay tubers que recién empieza este ciclo se repite y cuando se logra conocer el sistema la reflexión les hace cambiar de parecer el job tuber demasiado popular puede darse el lujo de hacer cosas que a él le divierten acá se recupera la esencia de yo obtuve un poco pero nunca el nivel inicial ya que el fanservice y lo genérico nunca se le quitará hasta el fin de los tiempos así es como concluye esta línea evolutiva y de no taco ya te volverás genérico no olvides las redes sociales y el padre me voy mi bote me espera nos vemos al rato chao adiós y y y y